Así suena esta guitarra creada con madera de roble de barricas centenarias en manos de El Tuanguero. Después de un año de trabajo en una fábrica de Nashville, aún huele a vino, dice. Es una guitarra única y artesanal con la que las bodegas Osborne y los luthiers de Gibson han querido conectar la importancia del maridaje entre la madera y el vino y la madera y la guitarra. Esta guitarra puede ser agradable, ser nuestra guitarra. Inspirados por el oloroso de sus bodegas, los responsables de Osborne tuvieron la idea de usar la madera centenaria de las barricas para hacer una guitarra. No le pareció una locura la mítica marca de guitarras Gibson y aceptó el reto. La madera y el vino son un maridaje indisoluble, igual que la madera y la guitarra y ese fue un punto de no en importante para el proyecto. No ha sido fácil trabajar las duelas de las barricas, madera combada que al ponerse recta se agrietaba. Pero después de un año de trabajo de los luthiers en Nashville, el resultado suena. La prueba El Tuanguero que tiene buenas impresiones. Un timbre especial dice que como el vino necesita tiempo. La guitarra hay que tocarla mucho, hay que hacer que vibre con el sonido de las cuerdas y de alguna manera los poros se van cerrando para que tenga todos los armónicos que necesita. No va a poder ser, está hecha para colgar en un museo, salvo aseguran que se la pida Angus Young. No va a poder ser, está hecha para 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 ser. ¡Gracias!